Me duele tenerte aquí tan cerca Y saber que en verdad no eres para mí Y hacer tantos planes que no voy a cumplir Pero esa mirada me hipnotiza y me atrapa No sé si está bien perderme en tu piel y volar contigo Pues sé que al final no estaré Pero me gustas como nadie Y aún siento tus manos al tocarme despacio Y no encuentro el momento de alejarme Y aunque duele es mi decisión Recuerdo tus besos, los llevo tan dentro Y aunque intento olvidar Te quedas aquí Lo sé, no eres mío Me niego a aceptarlo Te quiero en mi vida Y aún así te dejo ir No sé si está bien perderme en tu piel y volar contigo Pues sé que al final no estaré Pero me gustas como nadie Y aún siento tus manos al tocarme despacio Y no encuentro el momento de alejarme Y aunque duele es mi decisión Y no puedo dejar de pensar En tu calor Ahora lo entiendo Este es el final Tal vez algún día Nos volvamos a encontrar No sé si es el final Tal vez algún día Lo entiendo Gracias por ver el video.